Mujeres trabajadoras de la Unidad Rural de Cultivo de Tilapia Ixcay de Jalachó cuentan con el respaldo del gobernador Mauricio Viladosal con equipamiento y capacitación que impulsa su producción de hasta 40 toneladas a beneficio de la economía local. El gobernador visitó la comisaría de Santa María Acú para conocer a las seis socias que integran la cooperativa Ixcay y constatar el apoyo para producir más y fomentar la creación de empleos en la comunidad. Viladosal recorrió las instalaciones y vio los procesos de siembra, engorda y cosecha que realizan para vender el producto que llega a diversos municipios, entre ellos a Mérida. Ofelia Araceli Canulpec, una de las iniciadoras del proyecto, indicó que con el apoyo recibido se hace realidad un sueño que es el sostén económico de seis familias y la independencia de las socias quienes tienen 17 años trabajando en la unidad rural. El director de Acuacultura de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, Miguel Ángel Vela Magaña, indicó que desde 2019 la administración estatal invirtió más de 2.5 millones de pesos y se logró que la producción pase de 11 a 31 toneladas. Acompañado del secretario de Educación, Liborio Vidal Aguilar, Viladosal entregó paquetes de mejora a Tusecu, que atiende a 250 escuelas matutinas y vespertinas, con la entrega de 6.000 piezas entre proyectores, basureros, pintura, impermeabilizante y kits deportivos, con la inversión de más de 8.6 millones de pesos a beneficio de 65.114 estudiantes. El gobernador también entregó certificados del programa Vivienda Social, con el que se realizarán 22 acciones entre cocinas ecológicas, baños y habitaciones, con la aplicación de más de 1.8 millones de pesos para mejorar los hogares de las personas que más lo necesitan. Tele Yucatán te informa.